A ver, sonría. Yo, Diamante. ¿Tú divina? Preciosa, perfecta. Escriptora. Diamante. Que acabe en hora. ¿Quién es Jerry? Director más destacado del 2012. Y le hace Agustín. Agustín Rivera Figueroa. ¿Quién es? Hola, hola. Tere bien seria. ¿Verdad, Tere? Nomás tengo la cara. ¿Están subiendo las fotos? Sí. Me las etiquetan, ¿eh? Sí. Todas. Yo les etiqueto también las mías. A ver, unas palabras para la cámara. ¿Tú divina bailarina en puntas? ¿Tu cuerpo, tu instrumento? No. ¿Qué sería? Oye, se nota que nunca ha visto a la bogue, ¿verdad? O sea. ¿No conoces a la bogue? No. Es una que sale en telegir, que se agarra. Yo bailarina en puntas, mi cuerpo, mi instrumento. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, Dani, ¿unas palabras para la cámara? Unas palabras, pues muy contento con la nojue nacional de Ivesport. Ojalá también la llegue. Acuérdate que esto va a estar en Facebook también. No, manche. No, para Facebook no doy entrevistas. ¿Qué pues? Oye, ya. Estoy comiendo a gusto mis lunetas. Y me estás chileando. Tere, ¿tú siempre tienes algo que decir? ¿A quién es hermoso? ¿Eh? ¿A quién es? A Facebook. A Facebook. Ay, a mis queridos Facebookeros. Esta noche estuvo sensacional. Si eres de Ives, pues no te la puedes perder el año que entré. Y si no eres de Ives, pues tampoco, porque te tienes que afiliar. Besitos. Besitos. ¿Qué tal? ¿No? 80.05, inscríbete. 68.05, inscríbete. 40.05, inscríbete. 47.05, inscríbete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ¿verdad? Ah, ¿te pasa? Hola ¿Cómo estás? Cansada, pero ¿Cómo estás? Nuestra fotógrafa es Tere, ¿verdad? Sí La fotógrafa La fotógrafa ya está Acuérdate que esto va a aparecer en Facebook, ¿eh? Así que tus mejores palabras Entonces, qué bueno que va a haber todos pensado ¡No te mandamos el antes! ¡No te mandamos el antes! Ahorita nos estamos poniendo de acuerdo ¿En serio? Hola, hola 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 A ver Para sus seguidores de Facebook Una noche sensacional con la familia Filmadas y publicadas por uno de los amigos, Agustín Imelda Imelda, venga Besos A mis seguidores Busco novio ¿Un teléfono? 31, 1887, 9 El paquete Alú se me viene Tu cuerpo, tu instrumento, ¿verdad? Dice mi ventista Lo peor que puedes tener es tu cuerpo Le digo, ¿por qué? Que nadie ve quién eres por qué Todo se te rima por tu cuerpo, no por quién eres Es tu cuerpo Porque poca gente se arrima por quién eres Y cuando se arrima por quién eres Y cuando se arrima porque no eres Es cuando más te las tengo Sí, pero ya, gracias a Dios, que aprendí a cuidarme Años cuidándome ya Cuidándome, no permitir que nadie me las tenga Y por qué tienes esos sentimientos muy lindos Y por qué tienes esos sentimientos muy lindos Permite que esos sentimientos fluyan Ahorita nos ponemos a chillar aquí A ver, tengo buenos sentimientos En realidad el cuerpo no quiere Diles, no vean mi cuerpo, vean mis sentimientos No vean mi cuerpo, vean mi corazón Ojitos O si eres toda la baratilla O si eres toda la baratilla O si eres toda la baratilla O si eres la garras de pedra Qué serio señorita Cansada, ya cansada ¿Ya cansada? Ay mi choza tu Me estás contando con tus pajitos Ay sí Hola Nos seguimos con felicidades Gracias por seri Gracias por seri Porque somos uno y esto va para mi Así es sorpresota Te viste acá y es sorpresa No, me encantó ver Caminaba y no sabía para dónde ¡A la alfombra, a la alfombra! Y estaba rindo pero Yo sentía que iba a brincar a la alfombra ¿Verdad? Sí, a la alfombra Dice que si irte a convención Vas a tener un tiempo de hablar Porque esta vez Como directora nada más te presenta Pero al siguiente vas a compartir Y vas a compartir tu escena Porque somos esencia Todos somos parte del amor Gracias Que les vaya bien chicos Ay, ya lo ando dejando Teresita Tiro te ha dado abrazo No, esto no se tiene que quedar Ey, no te vayas sin antes quedar Plasmada Hola, hola, hola Encantada de estar en esta foto Ay, ya pasé con Tere Unas palabras Encantada de estar aquí Convivir con ustedes Disfrutar, sonreír, bailar Me duelen mis pies Ahí voy, ahí voy Ricardo Gracias Ricardo Le digo que diga algo para el Facebook Le digo si están en mi vecino Vinieron soli Pasamos genial Y si no están Pues afiliense Que venga Nos vemos pronto Feliz año Felicidades compadre Muchas gracias Dios te bendice Al contrario Bendense mucho Gracias Un abrazo ¿Verdad que ya ves mejor? Sí Sí Reparte la gripa Mi niña Luego, luego No sé Sin nada ¿Cómo no? Felicidades Que bueno Que bueno Vamos por todo No por más Por todo Me dejan algo Dice Tere que quiere volver a salir Figueroa A ver Tere Vas a volver a salir Te echa porras Te echa porras No Ay no Es que se nos olvidó Que era la escena de Navidad Hermosos La pasamos genial Por favor El otro año Hay que estar todos aquí 750 amigos Yo creo que podemos Llegar el salón Feliz año Feliz año Les olvido Es con over ¿Les puedo tomar Y Chalina? Es que Ay Es que llevo dos ¿Cuál es la tuya? Hola, hola Hola, hola A ver Unas palabras para la cámara Ya aquí ya se hicieron publicidad De que buscan novio A ver ¿Qué sucede contigo? Acá estaban haciendo publicidad De que estaban buscando novio A ver ¿Tú qué vas a decir para la cámara? Efectivamente Por ahí se sale un prospecto 35, 38 años Esperamos ¿Por qué 35, 38? Era medidas Tienen que grabar eso A ver Ahora sí Estamos Por ahí se sale un prospecto 35, 38 años Aquí estoy Me pueden encontrar en mi face O con la Agustín ¿Número telefónico? A ver No me atentas No, no No 50, número telefónico ¿Número telefónico? No me lo sé No me hablo Pero me cuesta de Nivez No Licenciado, gracias Y quiero ver Unas palabras A ver Unas palabras sobre esta noche En Nivez, México En esta maravillosa cena de gala ¡Qué licenciado! Genial, genial Fantástica Que se repita Gracias Mañana Ustedes lo han disfrutado mucho En este Desea Un grandioso Muchas, muchas gracias Gracias Yo quiero una foto Con el licenciado Y con su esposa Gracias Vente A ver No